Asambleísta Jorge Peña Fiel. Muy buenas tardes, señor presidente, colegas asambleístas. En este debate, en esta tarde, respecto de la reforma a la ley de extinción de dominio como principal cuerpo legal que se va a reformar, es importante mencionar algunas cosas para que la ciudadanía nos comprenda y entienda de qué se trata este proyecto de ley, porque el nombre es rimbombante, el nombre es complejo, pero hay que explicarle de qué se trata efectivamente este proyecto de ley. En principio, decir que es un proyecto de ley que va a combatir el crimen organizado, que es una herramienta fundamental para luchar contra la delincuencia. Y se preguntarán y nos preguntaremos cómo va a realizarse esta situación. Y la respuesta es muy simple, este cuerpo legal va a dinamizar el proceso de comiso de los bienes que antiguamente se llama o se sigue llamando comiso penal. Al dividir precisamente la responsabilidad penal de efectivamente el comiso patrimonial, vamos a encontrar una vía correcta, una vía clara para efectivamente hacer efectivos los recursos que actualmente pertenecen al crimen organizado, y transferirlos al Estado ecuatoriano. Es un cuerpo legal que va a dar tranquilidad a la ciudadanía para que nunca más veamos en los noticieros, en los escándalos mediáticos, grandes mansiones, grandes patrimonios, vehículos de alta gama con sueldos de alta gama, con sueldos de tan solo 2 mil, 3 mil o 4 mil dólares. Esa es la razón efectiva de esta ley, retirar esos patrimonios de donde no deben estar y transferírselos al Estado. Básicamente, el interés de la bancada del movimiento construye, de este legislador y en general, de la representación que tenemos, es que los patrimonios ilícitos, los patrimonios obtenidos producto del cometimiento de delitos, no enriquezcan más las estructuras criminales, no enriquezcan más a los corruptos, a los delincuentes y que más, bien dicho, enriquezcan al país, enriquezcan a quien efectivamente es el dueño de este territorio, que es el pueblo ecuatoriano. Los temas importantes que se tratan en la ley son algunos. Ya lo mencioné, la eliminación de la necesidad de obtener una sentencia ejecutoriada para poder procesar efectivamente la extinción de dominio, es un elemento fundamental, lo dicen no solamente las legislaciones comparadas de la región, sino que lo dicen los expertos mundiales en lavado de activos, en delitos transnacionales o en su defecto los resultados que tenemos en el Ecuador, que no han sido pues con la ley de extinción de dominio actual un resultado positivo. La Corte Constitucional sobre este tema nos ha mencionado algunas cosas que vale la pena tratarlas y sobre todo explicarle al pueblo ecuatoriano. La Corte Constitucional nos ha dicho que tengamos cuidado respecto de la presunción de inocencia, que no nos vayamos en contra de la presunción de inocencia para efectivamente dar con el proceso de extinción de dominio efectivo. Eso en la ley actual, en la propuesta de reforma de ley que estamos tramitando, ya se encuentra resuelto. Y a la Corte Constitucional hay que decirle que esté tranquila que ese elemento al menos no forma parte de la ley y efectivamente se encuentra resuelto. ¿Cómo se lo resolvió? Dividiendo la naturaleza jurídica. Lo patrimonial por un lado, lo civil por un lado y lo penal por otro lado. De esa manera va a tener tranquilidad el delincuente procesado para poder continuar con su proceso penal, con sus propias dinámicas y pues por otro lado el proceso civil, patrimonial, con su propia dinámica judicial. Lo propio, la Corte Constitucional nos ha dicho que cuidemos del debido proceso, pues la ley actual, la propuesta que se está tramitando aquí, precisamente cuida el debido proceso, ya que lo convierte en un proceso judicial, es decir, con la protección que tiene el proceso judicial en el Ecuador. Asimismo, nos ha dicho que cuidemos del debido proceso toda vez que puede haber una contradicción entre lo que corresponde a lo civil y a lo penal. Y pues efectivamente en el articulado de la propuesta de ley se está protegiendo ese elemento. Elementos importantes de la ley. Se elimina la fase de ejecución de la sentencia y se convierte, más bien dicho, el proceso de extinción de dominio en sí mismo como un proceso de ejecución que definitivamente nos va a permitir ir directamente sobre los bienes. La Procuraduría General del Estado intervendrá, claro que sí, porque es el abogado del Estado, en el momento oportuno cuando se requiera monetizar ya los recursos obtenidos precisamente de las bandas criminales o en general del crimen organizado. Como bancada del Movimiento Construye, que ha participado permanentemente en las reuniones de la Comisión de Régimen Económico para elaborar este paquete de reforma, hemos probado nuestro trabajo. Esta bancada ha sido la bancada anticorrupción, ha sido la bancada que ha enfrentado al crimen organizado desde la trinchera que le corresponda, ha sido la bancada que ha construido efectivamente una edificación anticorrupción y en este momento esta ley forma parte de esa construcción. Hemos participado en la enmienda constitucional para permitir la extradición de nacionales, mostrando nuestro espíritu verdadero de luchar contra el crimen organizado que trasciende las fronteras. Hemos presentado reformas al Código Integral Penal y otras reformas también que nos han ayudado a fortalecer la lucha contra el crimen organizado. ¿Cómo olvidar el juicio político presentado en contra de Wilman Terán, que era el líder de la estructura criminal que funcionaba en la función judicial? ¿Cómo olvidar el respaldo que esta bancada presentó a la señora Fiscal General de la Nación para darle el espaldarazo necesario que requiere para continuar con el caso Metástasis y cualquier otro caso de lucha contra la corrupción desde la Fiscalía General del Estado? El mensaje, señor presidente, y con esto concluyo, es que esta bancada ha hecho un trabajo profesional, ha hecho un trabajo activo, dinámico y ha mostrado al país de lo que está hecho, ha mostrado al país que esta bancada tiene la batuta de la lucha anticorrupción. Hemos mostrado que nosotros en esta Asamblea Nacional trabajamos para darle a esa ciudadanía ese espacio de tranquilidad que merece y requiere para estar tranquilo en su casa, para que sepa que mañana no le vacunen, no le secuestren, no le hieran. Bueno, hemos mostrado la fuerza para que efectivamente… Asambleísta, le quedan 30 segundos, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Concluyo. Hemos mostrado, señor presidente, que nuestro trabajo sí se relaciona a nuestra frase conocida, que nos lo dijo el ya difunto Fernando Villavicencio y lo decía a todo el mundo, o la patria o la mafia, por eso no más impunidad, no más enriquecimiento injustificado, no más mafias por encima de la patria. Muchas gracias, señor presidente.